Música El entendimiento ha hecho mucho por ese tema, por eso sorprende que ahora haya quien quiera sacar tajadas de algo que viene de dos años de un trabajo duro. Llegaron hace tiempo ya unas cartas de las entidades financieras que iban, bueno, y el detalle no me atrevo, no lo recuerdo del todo, pero como son unos edificios que no llegaron a venderse bien, había una deuda sobre la promoción, digamos, urbanística, y luego unos bancos se quedaron con esta. Es que no sé hacer referencia a las dos empresas, no la recuerdo. Con ellas se habló en su momento para intentar unos alquileres sociales, un intento de que sí, luego fue que no. Posteriormente se habló con consellería para intentar una, por lo mismo, una especie de acuerdo de consellería con los bancos, para que los bancos y consellería llegaran a ese acuerdo, o pusieran en marzo ese acuerdo que ya tienen, y con eso las viviendas pudieran, estas sometidas a un alquiler social. Eso avanzó algo, digo algo porque la consellería estaba muy dispuesta, pero parece que la empresa bancaria sigue creyendo que tiene el oro y el moro, seguramente, y no aceptó ningún tipo de acuerdo de ese tipo, y la entidad creo que empieza ya a poner en marcha lo que hayan sido sus órdenes de desahucio o todos los temas legales que haya tenido. Se han tenido reuniones particulares con las personas afectadas, reuniones con la parte financiera, reuniones con el organismo de vivienda de la entidad de infraestructura de la Generalitat Valenciana, y todas, desgraciadamente, no han llegado a lo corto deseado. En un momento dado, creo que eso lo explicamos hace año y pico, creo que se presentó un plano donde ya se había logrado identificar propiedades y ver cuáles estaban deshabitadas, cuáles ocupadas en el sentido de buen rollo, ocupadas con una necesidad de vivienda, y cuáles tenían una ocupación totalmente irregular, y hasta dañina. Con lo cual, el ministro de Marcos, hace un llamamiento a toda la reflexión al tema que hay unos problemas de seguridad ciudadana asociados a esas viviendas, y no vale hacer aquí demagogia ni hacer tonterías. Por lo tanto, sobre ciertas viviendas de ese complejo, hay una especial atención que tiene que ver con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de bien. Entonces, esa disección era muy difícil, se logró hacer un plano, más o menos, y había una propuesta de consejería para intentar, digamos, cómo lograr una zona de tipo social, por así decirlo, donde habría un alquiler, y otra zona en la que habría otras dificultades, y posiblemente el organismo judicial ordenase unos desalojos. Eso tampoco se logró, y finalmente viene lo que la justicia diga. De ahí el ayuntamiento, de aquí a la fecha, siempre lo imposible para que no se produzca un desalojo que deje a la gente fuera, y lo posible para ubicar cuándo haya, no sé cómo llamarle, pues sí que hay un derecho constitucional a la vivienda, pero ya hay una obligación mayor para que personas sin vivienda puedan tener su ubijo. Pero es un problema muy, muy serio que trasciende a la capacidad del ayuntamiento totalmente. Lo que no se puede usar el ayuntamiento tiene, que ya que se ha trabajado muchísimo, muchísimo. Y probablemente la parte de seguridad, que puede ser la que peor resulta, que está dando mal resultado, pero donde ha habido mucho malestar, porque ha habido cosas difíciles de vivir, por las personas que allí viven, hay gente que compró su vivienda con normalidad y lo ha visto alterada su vida cotidiana de una forma gradualmente irregular. Pues bueno, las personas de seguridad, la Bolivia local han hecho hasta donde han podido, pero nos consta que queda muchísimo por hacer en esa parte de seguridad. Y en la parte de vivienda, en la parte urbanística, pues los tres o cuatro ensayos han salido mal, pero no se han dejado hacer. Incluso estábamos pendientes con una reunión con la última responsable de la entidad de infraestructuras, creo que por los ríos de la Diputación de Valencia, creo recordar que ahora es la cabeza de un chien, y ella era la responsable, y teníamos ahí algo como muy hablado y ahora se ha quedado en stand-by. Lo retomaremos. ¿Para que la gente cae sobre la ciudad de Viena y tendremos que intervenir? ¿Son 70 familias en la calle de Viena? ¿Para que se puede hurtar a nivel de... Bueno, lo primero es intentar que no ocurra, lo segundo es que se ocurre, porque ocurre de forma progresiva, el tercero es que se ocurre de forma progresiva, sea también selectiva. Y en esa elección, en nuestro puesto, debería ir con aquella que decía al principio, que cuando citó aquel primer plano y se vio las electricidades, lo podríamos presentar algún día. Estaban claros, digamos, qué número de familias tendrían ese mayor derecho a tener una vivienda social y que otro número pues había habido una ocupación descaradamente... descaradamente anumana. ¿De esas 70 familias se podría dar tanto... si podrían...? Ahora no me voy a atrever a hacerlo, pero en ese estudio que se hizo creo que se identifica. Es un tema de mucha alarma, pero lo podemos buscar, si quieren, la concejala de vivienda que ha llevado esto, con el concejal de benestar social que también ha estado en todas estas negociaciones, dar más detalles y hasta donde voy a andar muchas cosas es mejor hacerlos al suave, pero al final sería intentar que eso que no ocurriera si ocurren, que fueran progresivos y en cualquier caso selectivos. Pero no tengo claro que la demanda de la entidad que presenta, la entidad financiera que presenta del juzgado, no sé por el modo de proceder, no sé si es por el conjunto o cada... Yo creo que cada una tiene una orden, creo que cada una, porque recuerdo aquí montañitas de cartas del juzgado, el juzgado no de la empresa, pidiendo identificaciones para el juzgado. Entonces, pueden ser esos 70, 80... O sea, el 7 de noviembre como fecha... vamos a intentar... 70 órdenes diferentes. Por eso, yo creo que son diferentes, por lo tanto, el que sea selectivo es más sencillo. Otra cosa es que a nivel judicial, a nivel, digamos, de seguridad, corresponda a la maestra. Pero que se estaba trabajando y que hace poco la última contradicción, entre comillas contradicción, era que la directora de la IG estaba... Había sido pasada por la alcaldesa de Don Diñén y, por lo tanto, ese contacto fluido que teníamos... Representantes de la FA dijeron que mantuvieron una reunión con Cate la semana pasada y entre, bueno, entre algunos temas ella le dijo que habían dos viviendas que se van a rehabilitar en la calle Madrid destinadas a viviendas. Bueno, no sé si es otro tema distinto. La gente tiene un parque de viviendas, tendrá que ofrecerlas. Ya dijimos en su día que se tenían que terminar, digamos, las cesiones así, puntuales. Te lo di a ti porque ha llegado antes, no, que tiene que haber una norma, un reglamento que está medianamente hecho y, por lo tanto, quienes estuvieran por familia, por penuria, no me atrevo, por X condiciones, tener el derecho en una lista por impresión económica el derecho a una vivienda social o municipal que son cuatro, es poco. Sobre la calle Madrid se tuvo un acuerdo y no sé si lo contaron todo y estoy seguro que la concejala de urbanismo lo diría así pero luego la gente contaría lo que contara que se cede provisionalmente creo que, no me acuerdo la fecha, creo que era para el año 2025 pero recordar era el tiempo donde termina el derecho de propiedad de quienes están de los socios de quienes están pero no notéis la fecha que cuando terminara ese derecho pues no seguir metiendo porque hay una decisión que tomar sobre el museo de la historia y la plaza que se tiene alrededor con lo cual hay un tema urbanístico ahí delicado es decir que no puede haber una promesa de viviendas y a futuro en esa zona yo no sé exactamente lo que fue esa conversación pero que hay dos viviendas municipales pues sí que es cierto ¿esas dos viviendas son las que se apruebo en el pleno de los proyectos financieramente sostenibles? son otras dos viviendas son otras esos son el casco histórico yo creo que la vivienda ahora tiene como 4 o 5 viviendas de poder restaurar pues así un poco para poder ocuparla por una familia necesitada pero lo que tenemos primero es terminar de una manera operativa y reglamentaria porque sería el tema de otro debate esta vivienda es que municipales que hace 30 años me la dieron porque sí pero te la dieron para 6 meses y está hace 30 años ¿quién le pone a dejar ver al gato? con la vivienda o se parte de una normativa muy exigente y no nos debemos jugar porque son expectativas expectativas muy serias hacia la ciudad y dos viviendas no solucionan el problema de 70 familias hay 120 solicitudes fijan a los servicios sociales de vivienda vivienda que tenga el ayuntamiento no soluciona entonces yo creo que esa es mejor ni pensarlo ¿y con ocupaciones descaradamente anómalas? ¿qué quiere? ¿cómo vas a hacer ese proceso de electiva? porque se han usado ocupar vivienda no para la familia necesitada sino para temas delictivos y eso pues también hay que tenerlo ¿qué quiere? y eso es un poco es difícil poner los acentos ¿verdad? porque nadie sabe que el titular diciendo que los que viven allí son delincuentes no para nada pero es cierto que hay viviendas que se han ocupado para ciertas cosas que han provocado problemas de inseguridad en la propia zona y eso también hay que diferenciarlo queán que no es que sea es que la tecnología la tecnología ¿cuara se han desarrollado de la tecnología ¿verdad? la tecnología ¿qué quiere? ¿cuara